¡Es extraordinaria la Champions! Al igual que la ansiedad de las aficiones, y no te voy a mentir, se me está contagiando un poco. Tengo el cosquilleo de las grandes ocasiones, ¿quién ganará? Hola a todos, saludos desde el Tombas Arena. Hoy el tiempo no acompaña porque está lloviendo en Donetsk, pero aún así esperamos ver un partido bonito. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario, y aquí estamos, dispuestos a narrar hasta el último detalle de este encuentro. ¡Gol! ¡Gol de Fenki de Job! ¡Buen tanto, eh! Ha rematado con determinación y al final le ha acabado saliendo de maravilla. Estaba muy cerca de la portería, pero había que armar el disparo muy rápido y ha sabido hacerlo perfectamente. ¡Buen gol! ¡Buen tanto, eh! Ha rematado con determinación y al final le ha acabado de hacer! ¡Buen tanto, eh! Ha rematado con determinación y al final le ha acabado de hacer! Y nos ponemos 1 a 0. ¡Buen tanto, Franky Dijon! Koundé recupera la pelota para su equipo Va a dejar seguir la jugada ¡Va a marcar! ¡Sí! ¡Es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El empate vuelve al electrónico! ¡Mira la repe! ¡Qué manera de ajustar el disparo! Unos centímetros más y el palo habría repelido ese balón en lugar de mandarla para adentro Reanudamos con uno a uno en el marcador Valde Puede sacarse el pase al área Lo intenta Joao Félix por el extremo Y obstruye el disparo, disipa el peligro Tiene la oportunidad de ponerse por delante en el marcador La pone centrada No llegan a golpear el balón que se marcha por la línea de fondo Y están buscando ese pase que les adelante Sacarán desde la esquina ¡Madre mía! ¡Menudo barullo ahí en las gradas! Que por fin ven a su equipo a chuchar al rival en este córner ¡Bondarenko! ¡Sí señor! ¡Así se regatea! ¡Intercepta con clase! Valde Le están dejando avanzar por la banda ¡Manda el balón hacia atrás! ¡Vaya parada acaba de hacer! Consigue evitar el saque de banda Tiene un mundo por delante en esa banda ¡Pelota que busca el remate en el área! ¡Hay peligro! ¡Se le va! Ese remate era un cañonazo ¡Ese remate era un cañonazo! Christensen Es Alex Valde E intercepta el pase Tendremos un minuto más de partido ¡Atención que se va! Le sirve la pelota en bandeja ¡Buenísima parada! Centro que busca remate ¡Se acabó! Turno ahora de charra en el vestuario ¡Descanso! La aportación de Lewandowski en este partido está siendo insignificante No le llegan bien los balones O mejor dicho No está donde tiene que estar Si de momento solo hay un empate en el marcador Es precisamente porque no ha conseguido conectar bien con su equipo Comienza la segunda parte con tablas en el marcador Construyen bien la jugada para adelantarse ¡La juega Valde! ¡Gran pase atrás! ¡No para bien! 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 La cuelga la olla desde el córner Esa frivolidad se le ha ido por mucho Sudakoff Ese fallo no tiene ninguna explicación El Barça continúa jugando Se aplica la ley de la ventaja ¡Esto huele a centro! Están bien cerradas atrás pero hay que seguir intentándolo Sigue buscando la manera de liarla Pero consiguen quedarse la posesión ¡Qué gusto da recuperarla en campo contrario! Esa sí que lleva veneno ¡Qué paradón acaba de hacer! Tal cual ha reaccionado tan rápido que no sé si han sido reflejos O es que tiene el don de la adivinación El Barça va a hacer una sustitución Se activa en el contragolpe y puede haber peligro La sitúa en el lugar justo ¡Esa parada de Ter Stegen ha sido un escándalo! Lewandowski Acude con contundencia al cruce Bondarenko Mueve la pelota con eficacia ¡Ojo que puede marcar! Centro sin intención Balón fácil Valde El pase no iría ahí Bondarenko Sigan, sigan Un minuto de tiempo añadido Progresa bien en ataque Se acaba el partido Y esto termina como empezó Con un empate en el marcador Al menos el partido ha sido entretenido Ambos equipos han tenido buenos momentos de juego Aunque no han sabido imponerse al equipo rival Creo que hoy se ha gustado Sobre el terreno de juego Se ha convertido en el salvador de su equipo Al marcar el empate Un gol muy pero que muy importante Se ha convertido en el按ón Al marcar el empate Y se va a ir Al marcar el empate Gracias.